Música El jueves 24 de septiembre en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche se realizó la ceremonia de colación de 13 nuevos egresados colmado por familiares, compañeros y amigos que compartieron con los egresados este momento trascendente se dio inicio con las palabras del rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva La gratuidad educativa y la apertura de instituciones en el conurbano hoy permiten que alrededor de 9 de cada 10 alumnos de nuestra universidad provengan y sean la primera generación de familia universitaria Arturo Jauretche, a quien homenajeamos con el nombre de nuestra institución lo manifestó claramente cuando propuso que el estudiante sea parte activa de la sociedad y que incorpore a la técnica universalista la preocupación por las necesidades de la comunidad el afán de resolverlas y que por consecuencia no vea en la técnica el fin, sino el medio para la realización nacional Luego se realizó una emotiva entrega de títulos junto a los intendentes de Florencio Varela, Julio Pereira y de Berazategui, Juan Patricio Mussi Cuando Ernesto hablaba de la universidad, de los 20.000 jóvenes yo recordaba de PIB, yo me criaba acá en el Cruce Varela y veía el autónomo YPF casi abandonado una estructura carlado, no más, antes de llegar al puesto de socorro abandonada también, que era una estructura de un viejo hospital que se iba a hacer en la década de 70 Todas esas cuestiones se lograron solamente en 12 años Fíjese usted cuando hay decisión política y cuando uno dice, las herramientas que poseo que como dirigente político me llevaron a ocupar el cargo más importante las pongo al servicio de, de quien las pongo, del pueblo Después de esos números que Ernesto nos cuenta y que nos conmueven y que nos dejan a muchos sorprendidos bueno, ¿qué pasa con esos números? Bueno, atraviesan la vida de la gente te atraviesan por la mitad, es imposible sacarte la vida universitaria de encima una vez que la atravesás y no son los contenidos de las materias en sí como decía Ernesto, la formación académica tiene que ver con la seguridad personal que alguien adquiere, con la adquisición de valores y un montón de herramientas para ver después qué partido te toca jugar depende el que te toque jugar vos ya sabés más o menos para dónde te tenés que ir a preparar porque en la vida vas a tener que prepararte siempre O sea, gracias a la oportunidad de esta universidad que se nos abrió acá para todos los varelenses porque yo venía de un, digamos, de postergarlo muchos años ahora que se dio esta posibilidad acá esta carrera nueva que me gustó porque yo bien, lo mío es más vinculado a la medicina lo vi y lo vi más factible para mí porque no tenía tanto tiempo, ¿no? de estudio y bueno, yo con dos hijos y eso mucho tiempo no tengo Bueno, yo para esa época que se abrió ya estaba decidida a estudiar y se me dio que abrieron la universidad esta que me quedaba cerca y que tenía la carrera que yo quería así que aproveché y bueno, me fue bien y en los cuatro años hice la carrera El tercer encuentro del ciclo ficciones del conurbano que se desarrolla en la sala del Consejo Superior de nuestra universidad tuvo como protagonista al escritor Sergio Holguín quien presentó su novela Lanús como en cada uno de los encuentros anteriores Vicente Mulero realizó la introducción presentando al escritor y analizando su obra literaria Esta novela se mantiene en los límites del realismo crítico busca su verosimilitud buscando que su apuesta tenga una potencia de realidad y se cruza, pienso, con el policial argentino de nueva generación donde, como veremos, el que busca la verdad no puede ser un representante institucional de los uniformados un policía, un investigador sino que es alguien que se planta como investigador por su propia decisión personal asumiendo el riesgo con la compañía y la ayuda de quienes pueden compartir una búsqueda de justicia para decirlo genéricamente aunque esto tendrá sus sombras del lado de los buenos también y del lado de quienes busquen que suene un tiro para el lado de la justicia En la novela, sobre todo, habla la historia más importante que transcurre en los años 90 lo que pasa es que es como el protagonista es alguien que vuelve después de muchos años de vivir en Capital se encuentra con amigos de infancia y eso los lleva a recordar la infancia a comienzos de los 70 en la primera parte de los 70 en Lanús y yo creo que hay toda una narrativa barrial familiar que tiene que ver con lo que uno ha vivido con las experiencias propias con dejar un testimonio de la época en que uno vivió que es importante poder recuperar para la literatura experiencias de vida que ocurrieron en los barrios y eso trasladarlo y convertirlo en parte de la literatura argentina de una manera más activa que es lo que ocurrió en los últimos años donde ha habido muchos autores argentinos que han escrito libros de ficción vinculados a lo barrial al conurbano Este ciclo que está organizado por el Centro de Política y Territorio y el Instituto de Estudios Iniciales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche continuará el próximo jueves primero de octubre a las 17 horas con la presencia de la escritora Gabriela Cabezón Cámara quien presentará su novela La Virgen Cabeza El viernes 18 de septiembre el rector de la UNAJ Ernesto Villanueva y su par de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo UMET Nicolás Trota firmaron un convenio marco de colaboración con el objetivo de poner en común experiencia de gestión en ambas casas de estudio y desarrollar líneas de investigación conjuntas en temas de interés mutuo Para nosotros es muy importante este convenio primero porque lo vemos como una enorme expectativa de poder transitar la experiencia que ha transitado y que sigue transitando Jauretche en el proceso de democratización de acceso a la educación superior al igual que Jauretche en nuestra universidad la gran parte, gran mayoría de nuestros estudiantes son primera generación de estudiantes universitarios en el caso de nuestra universidad trabajadores e hijos de trabajadores que son becados por las diferentes organizaciones sindicales así que para nosotros poder trabajar con Jauretche ganar de la experiencia de estos 5 años de existencia en la universidad para nosotros es muy importante pensar herramientas pedagógicas que permitan el ingreso de los trabajadores y sus hijos y una primera generación en la universidad y también el proceso de acompañamiento para poder garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje tan trascendentes en este enorme proceso de cambio que vive la Argentina La existencia de Jauretche como la existencia de Moreno de todas estas universidades y la propia existencia de la universidad metropolitana es símbolo de un proceso de cambio porque es la primera vez en el caso de nuestra universidad que un colectivo de organizaciones trabajadores pueden fundar y gestionar una universidad eso no pasó nunca en la historia en nuestro país nosotros creemos que somos la continuidad de la tradición de universidades como Jauretche pero también creo que todos surgimos de ese proceso que fue la creación de la Universidad Obrera Nacional y que a partir de la dictadura del 55 se pasó a llamar Universidad Tecnológica Nacional nosotros creemos que Jauretche la Universidad Metropolitana la Universidad de Moreno son universidades que apuestan por la democratización del conocimiento en un país que sigue construyendo igualdad y democracia el convenio permitirá realizar investigaciones científicas desarrollos tecnológicos y actividades en el ámbito de las disciplinas de interés común y compartir experiencias en el uso de equipos técnicos científicos más complejos así como el intercambio académico entre docentes y estudiantes de ambas casas de estudio El programa ProEmplear es un programa de fomento del empleo impulsado desde el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social en este segundo acuerdo con la Universidad Nacional Arturo Jauretche en donde estudiantes de las licenciaturas en relaciones del trabajo y administración promocionan y asisten a las empresas pymes de la región acerca de los programas de fomento del empleo que ofrece dicho ministerio a nivel nacional Este es el segundo convenio que nuestra universidad firma con el Ministerio de Trabajo de Nación es un convenio que el ministerio firma con distintas universidades implica trabajo en colaboración para difundir las dos líneas que incluye el ProEmplear que sería la inserción de nuevos puestos de trabajo y la formación de trabajadores también en los lugares de trabajo Nosotros también tenemos un doble objetivo que es la formación de nuestros estudiantes con una práctica concreta en vinculación con las políticas públicas de empleo y bueno es un trabajo en equipo que hacemos durante cuatro meses y bueno nos permite estar en contacto con los actores locales en este caso las pymes los empleadores el mercado de trabajo local y bueno tiene un plus de formación y de poder estar en vinculación con el territorio Nosotros salimos a recorrer los negocios y tenemos zonas asignadas La rutina es salir a la hora que abren los negocios mi rutina los horarios los podemos manejar libremente y es la hora que abren los negocios y empezar a ingresar a cada comercio y preguntarle si conoce el programa del ProEmplear y si no lo conoce explicarle qué es y explicarle que es un programa de incentivos para para de beneficios económicos para la empresa Nosotros tenemos una reunión semanal donde destinamos la zona que va a trabajar el grupo de 10 chicos que estamos encargados de promocionar las políticas públicas del ProEmplear entonces nos dividimos la zona del centro de Varela y en el día de hoy yo estoy haciendo el recorrido por los comercios donde estoy promocionando las políticas públicas la verdad que los comerciantes tengo muy buen recibimiento me dejan explicarle todas las dos líneas del ProEmplear entonces ellos se quedan informados de cosas que por ahí no les llegan muy habitualmente y quizás el contador o ellos no buscan por internet y esta manera de hacerlo llegar si bien por la publicidad que se da en la televisión ellos tienen una idea explicándoselo personalmente ellos pueden llegar a sacarse sus dudas en ese momento es importante destacar que a partir de la pasantía de los estudiantes toman contacto con el sector de pymes y microempresas de Berazategui Florencio Varela y los informan sobre las políticas de apoyo al sector